Correcto. O sea, nosotros no escatrimamos, pero tiene que ser de aquí, de allá, no. Donde fuera, que después que tenga su talento, nosotros firmamos y se le daba su promoción y llegaban a lo que sea. Ya que hablamos de esa época de RMM, hemos traído un tema de Celia Cruz, que vamos a presentar, pero háblanos un poquito de tu experiencia, porque tú también trabajaste, produjiste muchos discos con Celia, ¿no? Incluso unos que pegaron muchísimo, ¿no? Sí, incluyendo La Vida es un Carnaval. Ese fue un hit continental, mundial, La Vida es un Carnaval. Y en el álbum de La Negra tiene tumbado, que ganó Grammy americano y latino, también soy productor ahí, junto con Johnny Pacheco y Sergio George. Nosotros trabajamos con Celia, bueno, como te dije, desde los 70, casi mediados del 70, con Machito, y yo comencé arreglándole a ella diferentes cosas para Fania, Fania All Star, y seguimos así, hasta que de momento, pues, pasé a ser director musical de ella, que fue una bendición, porque esa, la reina, todos la adorábamos, y tú te das cuenta que en la Fania All Star, ella era la que cerraba. Exactamente. Todos los cantantes le hacían coros a ella, Héctor Lavoe, y Marmiranda, no había cosas de ego. Eso era, para ella, la reina era Celia Cruz, y ellos se sentían, este... orgullosos de ser parte de esa, de esa presentación de Celia, ¿no? La negra es la que tiene que cerrar, y ellos no venían con, no, que yo primero, que el otro, no. Era un emandar. Y eso es importante y muy bonito que se mantenga siempre, tú sabes, porque personas como Celia, que la tenemos aquí, aquí Héctor Lavoti, Dos Puentes, Edi Palmieri, y todo el elenco de Fania, son personas que, cuando tú los conoces, tú los has visto, son humildes. Seguro que sí. Y no se creen, no son...